Hey que tal amigos amantes de los cómics, sean bienvenidos una vez más a este canal dedicado a dar información y datos que tal vez tu no sabías sobre tus personajes favoritos de los cómics. Una crítica casi constante del UCM es la calidad de sus villanos, siempre cometiendo el mismo error, nunca les dan el suficiente tiempo para desarrollarse adecuadamente como personajes, y esto hace que se vuelvan un villano cliché más y queden en el olvido. Thanos sin embargo se ha construido desde la primera película de Avengers, etiquetado como la mayor amenaza del UCM, con este título viene la presión de ser mejor que los otros villanos de Marvel, aumentando la apuesta y la amenaza para nuestros héroes. Llegará el momento cuando el titán loco sea derrotado por los vengadores y el resto de los nuevos héroes que han aparecido, y Marvel no muestra signos de terminar con el UCM tan pronto, esto abre la posibilidad de tener nuevamente una gran amenaza en el futuro. Muchos creen que Thanos es el peor villano de los cómics y el UCM al que los vengadores se hayan enfrentado, sin embargo, el universo Marvel está lleno de villanos que pueden ser una amenaza aún más terrible que Thanos. Es por eso que en este video te hablaremos acerca de 8 villanos que podrían enfrentar a los vengadores en la fase 4 del UCM. Sin más preámbulo, comencemos. Doctor Doom Doctor Doom es uno de los villanos más infames de todo el universo Marvel, y ahora que Disney ha comprado Fox, los derechos de este personaje vuelven a Marvel, aunque primero debería tener una película en solitario para explicar su origen, y posteriormente enfrentar a los héroes más poderosos de la Tierra. Doctor Doom es tan poderoso y es capaz de ser el siguiente gran villano en el UCM, ya que una película no sería suficiente para retratar al personaje de la manera que se merece, ya que en caso de ser así, estarían desaprovechando a este gran villano, y quedaría en el olvido como ha sucedido con los villanos ya presentados anteriormente en el UCM. Aunque históricamente Doom proviene del país ficticio de Latveria en los cómics, el UCM podría adaptarlo fácilmente, intercambiando Latveria por Sokovia, de la misma manera en que se modificaron los antecedentes de Helmut Seymour. Esto no solo le daría a Doom un vínculo con todos los acontecimientos ya sucedidos en el UCM, sino que también podría darle una razón para volverse malvado. Alternativamente, con Robert Downey Jr. potencialmente dejando la franquicia en los próximos años, el UCM podría incluso adaptar la historia de Infamous Iron Man, en la que Doom reemplaza a Stark como héroe gracias a su inteligencia y tecnología a la par de la de Stark. Esto tendría sentido y estaría lejos de cualquier cosa que hayamos visto antes en algún personaje de la pantalla grande. Galactus Al igual que Doctor Doom, con la adquisición de Fox, los cuatro fantásticos y sus villanos ahora pueden ser utilizados en el UCM. Como uno de los más grandes villanos de los cuatro fantásticos y el universo Marvel, hizo su debut en la pantalla grande en la segunda cinta de los cuatro fantásticos. El problema fue que apareció como una nube, y este cambio tan drástico no le agradó para nada a los fans. Traer al devorador de mundos al UCM le daría a Marvel la oportunidad de corregir este error. Aunque el personaje hace algunos años podía parecer un poco descabellado, hemos visto personajes cósmicos fuera de este mundo introducidos, o al menos mencionados en el UCM como el tribunal viviente en Doctor Strange o los celestiales y los Watchers en Guardianes de la Galaxia. Pelear contra Galactus representaría más un dilema moral para los Vengadores del que han enfrentado antes, en el sentido de que no es solo otra dominación del mundo anhelante por Galactus, él simplemente está haciendo lo que necesita para sobrevivir, no solo representaría una amenaza mayor que Thanos, también tendríamos la oportunidad de ver su relación con su heraldo, Silver Surfer, y posiblemente otros seres cósmicos como el Señor del Caos y el Amo del Orden. Tain Imagina el final de la batalla con Thanos, después de que la muerte y la destrucción hayan terminado, y nuestros héroes hayan sido llevados a sus límites. En ese momento se revela que el titán loco tiene un hijo, esta sorpresa sería increíble al final de Avengers 4, y mostraría que el UCM aún tiene muchas historias que contar. Si bien, Tain es considerablemente más pequeño en estatura que su padre, no es menos malvado o violento, y supondría una amenaza nueva, aunque demasiado familiar para los Vengadores. El UCM podría tomar el arco del personaje de Tain de dos maneras, el hijo podría estar indignado por la derrota de su padre y jurar vengarlo y terminar su trabajo, o Tain podría odiar tanto a su padre que su objetivo es siempre ser mejor que él. Dentro del UCM, Tain podría odiar a su padre por la atención que le prestaba a sus hermanos adoptivos y no a él. Gamora, Nebula y la Orden Negra se habrán introducido en el universo en este punto, con Tain permaneciendo en las sombras. El Mandarín El Mandarín es uno de los enemigos más grandes de Iron Man, pero gracias al infame giro de Trevor Slattery, el personaje fue mal utilizado en Iron Man 3. Pero en el One Shot, All Hail the King, se revela que el grupo terrorista Tain Rikes existe dentro del UCM, y no estaban contentos con la suplantación de Slattery a su líder, el Mandarín Real. Su poder proviene de los 10 anillos, uno usado en cada dedo, con cada uno otorgando una habilidad diferente al villano. Si bien, este concepto es muy similar al de las gemas del infinito, el Mandarín es humano, y no puede amenazar al universo entero de la misma manera que Thanos. La amenaza para la gente de la Tierra no sería menor, sin embargo, permitiría a los guardianes de la galaxia regresar al espacio mientras los Vengadores continúan la lucha en casa. Debido a su encuentro anterior con quien pensaban que era el Mandarín, Tony Stark sería el centro de esta historia, posiblemente desencadenando el trastorno de estrés postraumático que vimos en Iron Man 3. Esto supone que Stark todavía esté presente para este momento, lo que por supuesto no está garantizado, aunque todavía podría tener un papel vital en esta historia, actuando en un papel similar al del agente Coulson en la cinta de los Vengadores, ayudando a unir a los Vengadores más nuevos como Doctor Strange, Black Panther y Captain Marvel. Anihilus, uno de los villanos cósmicos más poderosos del universo Marvel. Si bien fue creado para ser un villano de los cuatro fantásticos, en el arco argumental Aniquilación dirigió a un ejército proveniente de la zona negativa y se enfrentó a los guardianes de la galaxia en una batalla épica que se libró en sistemas solares enteros. Anihilus es capaz de volar con una máquina de auroimpulso y puede soportar el vacío del espacio. Viste con una armadura, aunque en realidad es un exoesqueleto de insectoide con algunos componentes blindados que le otorga resistencia a la mayoría de las lesiones. Además, usa el cetro de control cósmico, un arma de gran potencia que le permite manipular la energía cósmica y manipular la estructura molecular de la materia. Como todos sabemos, gracias al director James Gunn, hemos podido ver la introducción de personajes cósmicos en el UCM. Y si para la fase 4 se quiere expandir aún más este universo y mostrarnos cosas nuevas, tener como la mayor amenaza después de Thanos a Anihilus sería increíble. De esta manera, también podríamos ver la introducción de los cuatro fantásticos al UCM, probablemente teniendo su película en solitario en la cual se enfrenten a este villano, o bien, al final de su película, en una escena post-créditos, ver cómo se aproxima esta amenaza hacia la Tierra y de esta manera ellos buscarían la ayuda de los guardianes de la galaxia y de los Vengadores. Scarlet Witch En Age of Ultron, Wanda Maximoff se enfrentó a los Vengadores y con poco esfuerzo lastimó a cada uno de ellos de manera significativa. A Tony Stark se le mostró la visión que lo condujo al propio Ultron y Hulk entró en un estado de rabia y gracias a esto fue enviado al espacio al final de la película. Durante Civil War, demostró ser la más poderosa de los Vengadores, pero a pesar de que ha logrado al final y desarrollar sus habilidades, todavía es increíblemente joven y está lejos de tener el control total de sus poderes. A través de Infinity War y Avengers 4, su relación con Vision está a punto de florecer y con la inminente posibilidad de su muerte, esto podría ser una mala noticia para Scarlet Witch. Ella ya ha perdido a Pietro por su nueva vida y si Vision muriera, ella podría tener el colapso mental que iniciaría la trama de House of M. Aquí veríamos a Wanda enloquecer y perder el control de sus poderes hasta el punto en que los Vengadores tendrían que considerar la posibilidad de matarla como la única forma de detenerla. Esta sería sin duda la decisión más difícil que el equipo pueda tomar e incluso nuevamente separar al equipo. Además, todo esto ahora es posible ya que Marvel ya tiene los derechos de los mutantes. Timagus Una de las muchas escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia confirmó que Adam Warlock aparecerá en el UCM. Warlock es un héroe que fue vital en la lucha contra Thanos en el cómic de Infinity Gauntlet. Con su introducción, también podemos ver su malvado alter ego, Timagus. Este villano es la encarnación literal del mal dentro de Adam y presentaría una amenaza aún mayor que Thanos. Si el UCM sigue la historia de los cómics en Infinity War, una vez que Thanos se ha derrotado, Timagus intentará apoderarse del guantelete del infinito. La amenaza que esto representa para el universo es tan terrible que los Vengadores y el resto de los superhéroes se ven obligados a formar equipo y defender a la Tierra una vez más. Esto sería una muestra del poder del alter ego de Adam Warlock y sería la siguiente gran amenaza después de Thanos, ya que ni el mismísimo titán loco podría detenerlo. Una película como esta sería de lo más increíble que hayamos visto en el UCM y tendríamos la posibilidad de ver a Adam Warlock contra su alter ego. Dormammu Doctor Strange vio la presentación de Dormammu en el UCM como una entidad cósmica con suficiente poder para destruir mundos. Ciertamente hay una pista de la fuerza de Galactus en esta iteración del villano y tal es su poder que no podría ser derrotado por pura fuerza. Strange tuvo que usar la gema del tiempo para superar esta amenaza. ¿Se supone que debamos creer que un ser como este se mantendría alejado de la Tierra simplemente porque se lo prometió? Dormammu se habrá retirado la dimensión oscura después de su encuentro con el hechicero supremo, pero sus ojos no habrán salido de la Tierra. Tan pronto como tengo un plan para enfrentar a Doctor Strange y la gema del tiempo, el mundo será vulnerable y atacará. No habrá mejor momento para esto que después de la batalla final con Thanos, ya que el equipo estará cansado, separado e incluso algunos ya retirados. Al igual que con Thanos, esta pelea afectaría a todos los héroes del UCM, pero también le daría a Doctor Strange el centro del escenario en el futuro. Como ya ha luchado contra Dormammu, asumirá un papel de líder muy necesario para los Vengadores con la posible ausencia de Iron Man y el Capitán América. Con Dormammu tendríamos a un villano más que digno del título de gran amenaza, particularmente si la pelea se lleva a su dimensión oscura. ¿Y tú? ¿A qué villanos te gustaría ver enfrentándose a los Vengadores después de Thanos en la fase 4 del UCM? Coméntalo aquí abajito. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Recuerda que te puedes suscribir a este canal picando el botoncito que estará apareciendo en tu pantalla o el que está aquí abajo. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos videos. También estará apareciendo en nuestro Twitter y Facebook para que nos sigas. Finalmente te invito a ver estos videos por si alguno es de tu interés. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su apoyo. ¡Chao!